¿Cómo están? Por aquí Lucho Miki, el sofocador de Radio Panamericana para saludar estas preciosuras, unas voces impresionantes gracias a la Academia de Canto Carfield Hits de mi hermano Jesús, el imitador de Luis Miguel, temporada 2017. Así que le mando un gran abrazo y aquí están unas voces impresionantes hoy aquí en un día en el mall por Willak Televisión. ¡Sofócate! ¡Epa!